Venir, por el sol paisaje sabaneo, porque ayer se quedaron tan solos mil recuerdos. Venir, por el sol feliz, por el sol feliz, por el sol feliz, por el sol feliz. Venir, por el sol feliz, por el sol feliz, por el sol feliz. Venir, por el sol feliz, por el sol feliz. Venir, 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 por el sol feliz. una vaca blanca que se llamaba piedra, hola que tal chiquillo, estaba comprometida, estaba comprometida con un torito de sociedad, hola, y ya me dio el piso para contraer matrimonio, con un torito pintado que lo llamaba la historia, y ya me dio el piso para contraer matrimonio, porque era que te decían que ese corazón de pollo, ay, 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 la vaca blanca cuando sufrió, ay, 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 sin vergüenza se la rasgó, ay, 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 la pobre vaca cuando sufrió, ay, 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 que maquerita que maqueteo, yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca, Estaba comprometida, estaba comprometida Con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedra Estaba comprometida, estaba comprometida Con un torito de sociedad Ella me pidió el piso para contraer el matrimonio Con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca Ella me pidió el piso para contraer el matrimonio Porque la gente decía Ese torre es un demonio Ay, ay, ay La vaca blanca cuando sufrió Ay, ay, ay Y vergüenza se la arrancó Ay, ay, ay Y la pobre vaca cuando sufrió Ay, ay Y la guitarra se la arrancó Y la palma se la arranca Y la palma se la arranca Y la vuelta Y la vuelta Y la vuelta Ven, hablamos a ustedes, chiquillos Digo, chiquillos Mua y el cabello Y la vuelta 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 La canción dedicada con muchos cariños para todo aquello que antes salvamos a la gente de Poangue de todo el sector allá cuando antes de Whatsapp escribían una carta de papel le escribían una carta para el pololo, para la amante muchas esquelas yo me acuerdo que me aburrí un día con mi polola me escribió como 6 esquelas y desesperado buscando la esquela para escribir en la peuca para que lo baile suavecito apretadito como lo sienta papá y besos de papel como ranchero de Melilla si te viste carta te mando en tres años y de todas ellas te recontestaste para la cuarenta que yo te mandaba una bestia sin arme pagaste cinco hechos por que me entrega y me diaga me dan un total de ciento y cinco pesos y me dan un total de ciento y me dan un total de ciento y me dan un total de mil besos ¿cómo dice? que eso de papel se lo llevo al viento igual, igual en tus cartas te pude ser rudo con mi sentimiento ¿cuántas veces me escribiste mi amor en la esquela? por todos los santos que dice el anciano te juro que nunca tendré amorejo pero me he contado y lo he comprobado que amores de lejos nunca son parejos a muchos el tiempo le borra pasiones a otros el vino le sirve de aliado ¡ay, vale, vale, vale! pero te vas a recordar tu carta en mi pensamiento tu nombre la bajo ¡ay, vale, vale, vale! que eso de papel ¡ay, vale, vale, vale! se lo llevo al viento igual, igual que en tus cartas te pude ser rudo con mi sentimiento ¡ay, vale, vale, vale! ¡qué bonita canción, compadre! sigamos disfrutando de la música, chiquillos a ver cómo estamos ahí, chilenos los de chilenos esta tarde veo hartos chilenos por ahí con la grande, compadre después agarra a la chica ¿sí? ¿con cuál va a tocar? con la grande, ya ahí los quiero ver yo sé que hay bailarines de hueca ahí y hasta el cumpleo saquero solo hay poes, dice y hasta el cumpleo saquero y hasta el cumpleo saquero la batería ¡bis! Saludos para el dinero de mi dueño, compadre Arriba la palma, a ver, ¿a dónde están las paredes? Con la primera pared que nos arrancamos Estando en fría del mar, en fría del mar Tomando con mis amigos, con mis amigos Tomando con mis amigos, con mis amigos Bailando en esta corteña, por rellamueta Que salen y bailan los niños, los niños bailan Estando en fría del mar, en fría del mar Yo pa' el puerto me fue la buena gana, me voy la gana Me voy a dar una regla, me la llevara, me la llevara Yo pa' el puerto me fue la buena gana, me la llevara Me la llevara y sí, yo también fuera, yo también fuera Ando en la torreña, la torreña, la torreña Yo pa' el puerto me fue la buena gana, me la llevara Yo soy el puerto El aplauso para la pareja invisible que hoy lo juega Carrera corría, siete puntos buenos Seis para la señorita y una por el caballero Una mujer me dijo que eres casarte con dos mujeres Yo le dije con tres si quieres con cuatro locos mejor Cinco han sido para mí como seis huevos cocidos Yo con siete dividido con ocho locos mejor Y si me caso con nueve, quiero diez como cantor No, señora, también señora, no, no, no ¿Eres una broma? ¿Eres una broma o no? No, 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 no Acerruchala ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ya todo se ha salido! ¡Ahora tenemos la primera! ¡Ahora de la lucha! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Perciado con ero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!